Darkseid on the beat Dinero y la fama quieren tener Solamente una cosa yo te diré Ahora vení a lo tú, en vez de estar hablando Ustedes están en delay, ya lo borré como un face Esto no se compra en Ebay, ni está en una caja de complejo Sigan hablando, yo sigo facturando Que tanto son los views que piensan que lo estoy comprando Gracias Adiós ¿Qué es Finita ¿Qué es Lo harías